¿Qué pasa entonces con estas otras ofertas del mercado laboral que entonces las licenciaturas en música deberían suplir? Pues yo me atrevo a pensar que una de las alternativas puede ser una formación de tipo propedéutico también para las licenciaturas en música. ¿Con qué finalidad? ¿Qué ofrecen los ciclos propedéuticos? Precisamente configurar este currículo o este plan de estudios en ciclos técnico, tecnológico, y profesional con la flexibilidad o con la posibilidad de que el estudiante pueda ir y venir de la universidad al mercado laboral, sin que eso signifique la deserción, porque el número de desertores, no solamente en música, sino en muchas áreas, es muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque no suple, porque el programa no resolvió todas sus necesidades, sus intereses, sus alternativas, porque en el caso de los chicos que ingresan a las licenciaturas, generalmente no les interesa hacer docencia, muchos llegan, les cae el 20, así como que se dieron cuenta de que podría ser muy interesante y comienzan a verse como, asumirse como docentes a punto de terminar la carrera y eso en algunos casos, en la mayoría no, en la mayoría de los casos la docencia es un plus, es una alternativa, que sí, pues qué bueno que ya me están formando como docente, pero yo quiero hacer música y tengo la docencia por si de pronto necesito ganar dinero, no más dinero, dinero, ¿cierto? Tener una entrada, un ingreso fijo, entonces ejerzo la docencia, pero hago esto que está acá, que me gusta, ¿sí? Entonces, digamos que formar o configurar una licenciatura en música a partir de ciclos propedéuticos puede resolver todas estas cuestiones, ¿en qué sentido? Si los ciclos propedéuticos me dan a mí la alternativa y la posibilidad de entrar y salir, por decirlo así, de la universidad con ciertos, por supuesto, consideraciones, condiciones o requisitos, esto reduce los índices de deserción, ¿sí? Y una cosa muy interesante, realmente fortalece el currículo, ¿por qué? Porque los estudiantes cuando salen de un ciclo, en este caso pongámosle el nombre técnico, que sale con ciertas habilidades, destrezas, ciertos conocimientos, a ejercer algo que en su momento le llamó la atención y hasta ahí quiso, eso en el mercado laboral le podrá abrir los ojos, entre comillas, ¿sí? Si eso realmente era lo que quería hacer y mirar si puede optar por otro tipo de formación a partir de eso o puede continuar con el siguiente ciclo, ya sea de una licenciatura en música o poder irse a otro tipo de ciclo en música, en artes, en algo muy particular y demás. Es decir, puede generar esa crítica o ese pensamiento crítico del cual hablaba Rubén hace un rato, de decir bueno, esto pasa con mi práctica, hago una reflexión sobre mi práctica ya en el mercado laboral y entonces si quiero puedo regresar. Gracias. 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 Gracias.